El libro del profeta Jeremías En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo Ese hombre, Jeremías, merece la muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos lo han oído Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad Pues bien, corrijan su conducta y sus obras Escuchen la voz del Señor, su Dios Y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente Porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas Este hombre no merece sentencia de muerte porque nos ha hablado en nombre del Señor, nuestro Dios Entonces, Ajicam, hijo de Zafán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en las manos del pueblo y lo mataran En el día de la gracia, escúchame, Señor Arráncame del cieno, que no me hunda Líbrame de los que me aborrecen Y de las aguas sin fondo Que no me arrastre la corriente Que no me trague el torbellino Que no se cierre la posa sobre mí En el día de la gracia, escúchame, Señor Yo soy un pobre malherido Dios mío, tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias En el día de la gracia, escúchame, Señor Miradlo, los humildes y alegraos Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escucha a sus pobres No desprecia a sus cautivos En el día de la gracia, escúchame, Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea Oyó hablar de Jesús Les dijo a sus consejeros Este debe ser Juan el Bautista Que resucitó de los muertos Por eso puede hacer semejantes milagros Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan Como un favor para su esposa, Herodías Exesposa de Felipe, el hermano de Herodes Juan venía diciendo a Herodes Es contra la ley de Dios ¡Que te cases con ella! Herodes quería matar a Juan Pero temía que se produjera un disturbio Porque toda la gente creía que Juan era un profeta Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes La hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho Entonces le prometió con un juramento Que le daría cualquier cosa que ella quisiera Presionada por su madre La joven dijo ¡Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista! Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho Pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados Dio las órdenes necesarias Así fue que decapitaron a Juan en la prisión Trajeron su cabeza en una bandeja Y se la dieron a la joven Quien se la llevó a su madre Después Los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo Y lo enterraron Luego fueron a contarle a Jesús Lo que había sucedido